Palma Soriano se prepara para realizar el proceso de consulta popular del proyecto del Código de las Familias. El objetivo es desarrollar amplios espacios de debate en torno a sus contenidos, de modo que resulte aprobado si así lo determina la mayoría de quienes votarán en el referéndum popular. Estos puntos de reuniones van a estar dirigidos por el presidente de cada circuncrición, con el resto de los cuatro miembros. Son lugares que se tienen seleccionados con antelación suficiente, que cuentan con la iluminación, con el acondicionamiento necesario, dígase sillas, dígase mesas, los símbolos patrio, y cuentan con todos los materiales, palabras iniciales, folletos, ley electoral, la Constitución de la República de Cuba, que son los documentos rectores que estarán presentes durante este proceso. El personal encargado de llevar a cabo este proceso se ha estado preparando para que el ejercicio participativo se haga con la mayor calidad requerida. Con vistas a garantizar que la información sea fluida y con plena calidad, nosotros estamos haciendo actividades prácticas para que nuestros compañeros que están trabajando en los diferentes puestos puedan ejercer su labor de una manera efectiva y eficiente, y con la mayor calidad posible poder mandar la información tanto a la provincia como a la nación. Para esta prueba contamos con todos los medios necesarios, con los ejercicios de capacitación, y con todo el personal, dígase autoridades electorales, juristas, grupos de cómputo, comisiones electorales de circunscripción, y otros factores que van a intervenir en este proceso como son los administrativos de las entidades. Todos los electores y electoras tienen derecho a participar en este proceso de consulta y a formular su propuesta a partir de sus criterios. La ley es en construcción de acuerdo a la Constitución vigente. Se espera como resultado un aporte colectivo que refleje la diversidad familiar, sus necesidades y anhelos. Carmen Puente, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.